¡Buenos días por la mañana! ¡Uy, qué de luz de repente! Ya tengo puesto mi uniforme oficial, es que he venido de Casa de José Y toca grabar Con la fecha de preparar bebidas Que me di ayer, navideñas Llego a mi casa y me dice mi señor hermano Que ahora solo vamos a hacer el batido de ferrero Porque es el que más le va a gustar a la gente Y mira cómo se me ha quedado mi cara ¡Guama, guama! ¡Mira mi cara! A ver Por supuesto ¡Ey! Me janto yo de crear bebidas navideñas O para el siguiente libro, ya va a la siguiente creada Y ahora viene tú Y me dice que nada más que vamos a hacer la de ferrero Bueno, vamos a preparar las cosas para grabar Mira, vamos a poner el batido Mira, os enseño todo el ajuar de cocina para todos Aquí están todos los vasos y todos los platos que tenemos Mira Algo de cristal se ha caído Recolecciona figuritas de cristal ¿Veis? Está todo lleno de figuritas de cristal Y claro, como ahora esto lo abrimos un montón de veces al día Pues se mueven Se caen Y algo se ha caído Que lo he escuchado yo por ahí Ah, un perfume este Este se ha caído Es que mi madre Mira, a ver Todo esto lo coleccioné desde que era chica Ya ves Todo esto es perfume que ya Están vacíos La mayoría, ¿veis? Mira, a este ya no le queda nada Pero ya lo coleccioné desde que era pequeña Y entonces pues ahí están Con todas las cosas de cocina para todos ¿Veis? Todos los platos que usamos Todas las jarritas Mira Eso lo compré el otro día Me encanta Y para el batido de Ferrero Voy a usar una jarrita Que no la veo Esta Esta jarrita Que ahora se lleva mucho Y ya está Mira Esta bola es mi preferida Que este año a lo mejor no podemos poner el árbol de Navidad Porque no tenemos sitio Esta Esta bola la traje yo de Disney La en París cuando fui Y me encanta Pues eso Aquí es donde tenemos todas las cosas De cocina para todos Y Ahí es donde normalmente Tenían Poníamos el árbol de Navidad Pero este año lo hemos sustituido Por un Mueble del Ikea Donde tenemos Todos los libros de cocina Que tenemos Y más A jugar Ahí está mi hermano ingeniero Y Pues entonces Como que no cabe ¿Sabes? Entre los trípodes Y esas cosas Como que no cabe el árbol de Navidad Ya le buscaremos un sitio Vamos a la cocina Ahí arriba Ahí arriba Yo no soy marinero Yo no sé Lo único que nos falta Es El helado Y la gata Que eso tiene que estar en el frío Así que por ahora No lo vamos a sacar Está listo el batido Está mi hermano guapo Estándole la foto Mira que pinta Mirad El batido Como ha quedado Ya se le ha ido un poco El sirope Porque ha estado mucho tiempo Y así Pero mirad Que pinta De Ferrero Rocher Solo queda probarlo Me queda ponerme el delantal Uy Madre mía Me ha salido aquí No es un barrillo Es como una cosa roja Que Madre mía He tardado media hora En tapármela con maquillaje Y aún así Se me sigue viendo un poco Pero bueno Creo que me pondré Este delantal El vaquero Que me pega con el burdeo Y hacer el principio Y el final del vídeo Ya hemos terminado La grabación A ver Juanma Que le voy a enseñar Cómo ponemos las cosas Antes de recogerla Mira, mira, mira Que está mi hermano recogiéndola Pero bueno Ahí ponemos un foco Aquí se mete mi hermano Con el trípode Y aquí otro foco Y aquí se pone la Mary Y esto es lo que vosotros Veis en los vídeos Así Hola, soy Mary Bienvenidos a Cocina para Todos Como veis Mi cocina Mirad Lo grande que es ¿Veis? Entonces mi hermano Se tiene que meter En este huequito De ahí Y ponerte así con la cámara Con el trípode A ver Ronzana Mancino Ha cambiado Este Aquí, ¿no? Ha cambiado el estudio A ver, a ver, a ver Qué mala pinta, ¿no? ¿Ve? Yo soy la que sale en la cámara Y entonces estoy guapa Y él como está en la sombra Pues mira cómo está Pero bueno Y ahora dice Que no se quiere tomar esto Porque como ya yo lo he chupado En el vídeo con la cañita Ya no se lo toma Pues nada Pues más para mí Meo para mi hija Total Que lo que estaba contando Mi hermano Que es Rosana Mancino Que es una cocinera Un show, ¿no? Tiene un show Se llama Show Free Show ¿No? Se llama lo de ella Tiene un nombre Total, ella es americana Y tenía un sitio Donde grababa Con una isla En la mitad Súper guay Y se va a cambiar Por lo visto de sitio Entonces Rosana Si ves este vídeo Yo no digo nada Pero Ah, Nerdinamis Es verdad Nerdinamis Que yo no digo nada Pero una sesión de local Estaría bien, ¿verdad, Juanma? Ya se está subiendo El vlog de hoy Por cierto No me he comido Uy Shakira, para un poco El kinder de hoy Hoy estamos a día 11 Ya ¿Qué será? ¿Qué será? A ver Uy, estos son los que menos me gustan O sea, me gustan Pero son los que menos me gustan De todo el pack Que es El kinder normal De toda la vida El que Espérate Os lo abro Y lo enseño Mira, mira Que buen trípode Entre aquí Uy, mira Que buen trípode A ver Mira Os les voy a enseñar Cómo es Aunque el pijama rosa Ahí no ayuda Es esto ¿Veis? Que es un kinder normal El que sale el niño Anunciando O sea El que El cartón Es la cara de un niño Así Que lleva siendo el mismo Durante un montón de tiempo Pues ese Es Chocolate Y ya está Hoy José Toca otra vez Otra vez Este hombre No para de dar conciertos Todos los fines de semana En el babel de la playa Pero así aprovecho Y os enseño la playa Espero que todavía No haya anochecido El todo Y os enseño un poquito La playa Aunque sea Un poquito de noche Ya estamos en la playa Y obviamente Anochecido Pero hay un cielo Súper bonito A ver si en la cámara Se puede apreciar Lo bonito que está el cielo Se aprecia Pero no del todo Pero mirad Qué preciosidad O sea Está Naranja Con unas nueces Súper bonitas Hoy el atardecer Ha tenido que estar muy bonito Y ya voy A donde toca José Que es ahí En el babel A ver Qué tal está Ya he empezado Hace un rato Lo que pasa Es que yo Como he estado editando El vídeo Y subiéndolo Al canal Y demás Pues no me ha dado Tiempo de venir antes Pero bueno Lo que cuenta Es que he venido Y ya está Mirad Qué álbum Más bonito Es súper grande No sé Si se me escucha Ya ha terminado José de tocar Y lo estoy flipando Porque acaba de subir Gran bomba El vídeo Bueno Acaba de subir Lo ha subido Hoy No lo acaba de subir Ahora mismo Pero lo ha subido De la agresión Y Twitter Está on fire Con caranchoa En serio Es mortal Cómo se ha corrido La voz Y la que está liando La gente Madre mía Lo peor es que están Haciendo canciones Con Qué de luz Qué bien se me ve Que están haciendo canciones En plan Con la bofetada Y que lo están poniendo Todas las noticias En plan Antena 3, 4 O sea Que vaya burrada Madre mía La gente Cómo Cómo Uy Así Mira ves Así está No me gusta más Cómo corre La voz De las cosas Ay Dios mío Al coche Al Batum Mary No sé Os lo dije Por El otro día Por Por un Instagram Stories No sé qué le pasa A mi coche Que entra agua Cuando llueve Y la parte de atrás De los asientos Se me moja Entera O sea Se me moja Y claro Eso Si no se seca Huele a agua estancada Y cada vez que entro En el coche Aunque esto Haga efecto No hace el efecto Que debería Y huele mal O sea huele mal Y estoy deseando Lo que pasa es que cojo el coche muchísimo No hay un día en el que Bueno lo cojo casi todos los días Entonces tengo que llevarlo al mecánico Ya Para que me arregle eso Pero en serio Es que Como cojo el coche tanto No puedo prescindir de él Y ahora más que viene en navidades ¿Sabes? Que es que en navidades Salgo un montón Que si no es para buscar regalos Es para fiestas Es para lo que sea Así que a ver qué hago Porque es que de verdad Estoy insoportable Por cierto Y llevo otro chocero puesto Me encanta En fin Voy a conducir ya ¿Qué es un caranchoa? ¿Qué sabe lo que es un caranchoa? Voy a poner un poquito más fuerte Toma ¿Por qué te hace gracia? ¿Por qué te has pegado Para que no te has dicho caranchoa? Vamos que sí que yo he tenido que ir al hospital Y todo Que yo he tenido que ir al hospital ¿Por qué? Mira ¿Las de arroz de marcado? Claro Uy, uy, uy ¿Pero eso cómo va a hacer con los dedos? Eso no puede ser, ¿no? Tío Uy, el pobre La cara que le han puesto Amaba por decir caranchoa Que le ha denunciado y todo, mamá ¿Y para qué le dijo caranchoa? ¿Por qué está haciendo una broma para el canal? Ay, qué lástima de criatura ¿Tú qué hubieras hecho? Y te dicen caranchoa Caranchoa Yo no tengo la broma para el canal Yo no tengo la broma para el canal Si voy a un broma Me he hecho Amá, chiquillos ¿Cuándo? ¿Qué no le han dado fuerte al pobre? Qué barbaridad Mira Qué dolor de hijo, mira Chiquilla, pero es que era eso Es la cara ¿Del anillo? ¿La ha arañado? A ver, tan fuerte me dio A ver, pues la otra vez Toma ahí Mamá, ¿por qué te ríes? Que si yo le he hecho daño No, me da por reírme Es pobre, me da lástima Pero es que no sé por qué Me da hasta ríos, eh La una de la noche Nunca es tarde Si el batido es bueno Por cierto, mirad Lo que me está saliendo ahí Ya lo veis en el vídeo Pero es que es Medio litro de batido O sea, es una pasada Esto para tomárselo En dos veces O sea que Para el desayuno de mañana Ahí te quedas, caranchoa Qué cosa Para mañana para desayunar La coneja Ella está tapadita Mira, como la pongo para dormir Para que se crea que está en la madriguera Y yo Nos vamos ya a dormir Espero que os haya gustado mucho este vlog Y mañana Nos vemos en otro Igual, o mejor Un besito Hasta mañana Adiós ¡Gracias!